Producción, el gama de Xochimilco Buenas tardes, soy Gio y nosotros somos el proyecto Este evento lo tratamos de hacer con la finalidad de que fomentemos a que la gente baile otra vez Espero que se acerquen a nosotros, que se acerquen a cualquiera de los chavos Ellos le dan informes y vamos a estar dando clases por ahí por la semana Muchas gracias por seguirnos apoyando banda, vamos a seguir por más Nos vemos rápidamente el 26 de mayo en un son para Jody Muchas gracias por el apoyo ¿Qué nos puede decir aquí el famosísimo Borracho? A ver Borracho, ven para acá Tenemos al famoso Borracho, uno del Club Salsómanos, uno de los mejores bailarines de Xochimilco ¿Qué nos puede decir acerca de este proyecto, de este magnoevento que están haciendo de Pachucos y Rumberas? Lo más último que les puedo decir, somos un proyecto muy unido Mucha gente somos pocas, pero gracias a Dios nos han apoyado con toda la sangre Nos han apoyado con toda su sangre, su sudor y lágrimas Nos han apoyado con todo lo que ellos tienen o lo que ellos pueden tener Lo más lo único que podemos decir es que el proyecto que baile mi gente Club Salsómanos, los Chimilco va a seguir y vamos a seguir de frente A mi Jody Jody vamos a seguir para arriba y esto va para arriba Tenemos de este lado también, mira, tenemos lo que es el proyecto que baile mi gente Tenemos de este lado a mi gran amigo Nasul, pásale por acá Amigo Nasul también ya está trabajando con nosotros, el proyecto que baile mi gente ¿Qué nos puede decir a lo que están integrando a los nuevos amigos de Club Salsómanos? Pues para mí es un orgullo ser parte de esta historia Bueno, el evento de hoy fue un sueño que tuvo por ahí Jody En compañía de Gio Y lo logramos, creo que lo logramos La satisfacción de ellos, el bailar el día de hoy Yo creo que nunca se los va a quitar a nadie Y desde allá arriba, pues ya sabe Lo hicimos, lo logramos Y es un orgulloso, es un orgullo Fertanecer y sobre todo verlos a ellos Bailar y Y no tengo palabras la verdad Yo soy Pachucos y Romeras este domingo sabroso Y esto es el proyecto ¡Que baile mi gente! 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 Proyectos de baile, mi gente Porque soñaron, y es con los pies Exhibición de baile Pachucos y rumpelas Cierre de carabal Se atercibe de peclapa Para levantar esa magia Proyecto que sube y sube, miño, que se fuma Que baile, mi gente Pachucos y rumpelas Porque los chupes y rumpelas Pachucos 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 y rumpelas Para mi canal de bubueno Hoy en cabina Ya llegó el flanco Impresionante Bravo, ese fuerte aplauso El calor y el movimiento Desde arriba Se está animando Bailando también Fue una exhibición de baile En el club de San Juan